¿Ya empezó? Un momento. Cuando termine la primera, háganme acordar. Lo bueno de este torneo es que siempre ha habido un tío simpático. Y hay sonrientes positivos. Sí, sí, y ha llegado hasta la final. ¿Cuál deberían poner una pausa antes de la final? Deberían haberlo hecho. Porque Papo viene de una partida. Y venir de una partida duele. Sí, sí, y de una partida de semifinal encima. Es que no le han dado pausa de nada, ha sido plaf. Y le han dejado su mazo de imperial. Wow. Sí, sí, sí. ¿Había una fijación por banearlo en este torneo? Y... No te digo yo que esa mano no está mal, ¿eh? No, no, es muy buena. Tiene la carta de rey mejor. Esa mano va mejorando. Sí, sí. ¡Wow! Ya tiene todo. Iba primero encima. Ya lo tiene todo, iba primero. El otro... A ver, tiene su rampeillo y tal. Sí, pero con que le toque otro buffo más, ya ganó Vaporref. Y tiene el castillo. Tiene el castillo. Es Vapor, el nombre del equipo. ¿Qué ha dicho Vaporreón? No, dije Vaporref porque leí el nombre del equipo. Yo he escuchado Vaporreón. Ya ganó. Vaporreón. Grande Vaporreón. Vaporreón, el supuestamente mejor Pokémon de las evoluciones de EVE de la generación inicial. Ahí está, el castillo. Sí. Pues ya está. Ahora rueda más otra cosa y para adelante. Y sí, sí. Esto es... A bajar cosas que buffen en Red Ward y Red Ward grande... Dos ruedas tiene. Básicamente. Tiene dos ruedas, tío. Pero además el espacio en mesa ahora. Sí, sí. A ver. Lo que va a hacer ahora es... A ver, puede ganar con un Red Ward solo. Sí, sí. Puede ganar con un Red Ward solo. Es que va a ganar con un Red Ward solo. A no ser que toque otro Valdein. Tiene que tocarle dos Valdein y poder jugarlos. Esa es la única forma de jorobar este mato. A ver, si metes los dos buffos y simplemente... Tiene que meter los dos buffos. ¿Te esperas que llegue a 10? A ver, va a 4, 6, 8... No le da. Al 6 llega, ¿eh? Sí, al 6 llega. En el 6 tiene letal. Recuerda que tiene la evolución. 4, se va a 6 con el Evo, 8... No le da, no. Tendrá 3 cartas que proporcionan buffo. Son más 4, más el Evo. Son más 3 por turno. Más 3 por turno, más la evolución. Bueno, a ver, puede robar otro buffo. Las cosas como son. Ah, pero... Ah, no, que son 3. Son 3 buffos. Claro, si lo que te está diciendo. Además no morirse. Tiene un Clash ahí. Tiene un Clash. El Clash lo tiene por si le juega a Garyu. Al hacer la evolución en este turno, son dos daños menos que ha tragado. Sí. Mira, mira, mira cómo crece. Mira cómo crece. Ah, voy a poner a Marín. Se huele a hacer Clash al Valdein. Y tiene otro buffo ahí. No tiene daño random. Y tiene otro buffo en la mano. Que no tengo otro Valdein. Si no tengo otro Valdein, ¿no? Pues nada, Evo... Te la juegas eso, que no sé... Si tiene otro Valdein. Sí, pero... Que eso ya lo sabes. Eso ya sabes qué va a pasar. Si tiene otro Valdein o no, ese Reward está muerto. Si tiene otro Valdein. Si tiene otro Valdein, pierde, de todas formas. Exacto. Vea tu juego y ya está. Yo creo que perdés directamente. No es que... No, pierde automáticamente. No hay tu tía. Ahí está buffo y el choque. Y el siguiente turno, victoria. Y la Evo. Sí, sí, obviamente. Madre mía, que sí va a llevar. Madre mía. Quizá no hace Clash. No, espera, espera. Quizá no hace Clash. No, no lo hace. Si le juega a Garyu, pierde. Sí, es verdad. El Clash es para matar a Garyu. Que además, solo podría jugar a Garyu. Porque ya no tiene más huecos. Y que no ha roto árboles tampoco. Madre mía. Ese Reward es más fuerte de su promoción. El mamadísimo. 24, ¿sabes? Bueno, 25. Aún así, fíjate lo justito que ha quedado, de vida. Sí, pero esto es muy normal. Qué desastre. 26, sí. No, 27. Creo que lo mató, creo que lo mató, sí. Que aún tenía el hechizo de coste cero en la mano. No nos olvidemos. Buena despedida de Reward, ¿eh? Buena despedida de la hecha de Rewind. Bueno, queda CAO, pero... Quizás lo veremos. Pero que se quede con esta despedida, por favor. Que no sea una partida de... No me robo Reward. A ver, CAO es más Coinflip que incluso que los jugadores del equipo de este Phantom. O sea... Por algo se van a despedida. Por cierto, ¿alguien vio a... ¿Alguien vio al Evox World? ¿Alguien lo vio? ¿Al Evox World? Yo tampoco. Yo no vi dos partidas. Se murió. ¿Vimos una? A él lo jugaron, pero le salió mal. Yo no lo vi. No jugó. No jugó. ¿Qué te parece la mano de Drix? ¿Qué te parece? Un montón de misiles mágicos. ¡Uuuh! Es una mano correcta. Ahora se ha corregido. Gracias al reino de la mano. Y va por... ¿Y la de Vapo? Hombre, que te entre otro con... Ah, eso duele. Eso duele. No, no. Eso está mal. Eso está mal. Bueno, es el Mirror. Es el Mirror. Sí, puede estar bien. Incluso. Sí, pero a ver. El otro va a estar haciendo cosas todos los turnos. Y tiene la evolución antes. Para activar antes el núcleo. Bueno, ahí tiene dos perspicacias. Buenísima la mano de Drix, pero... Y... Me gustando a él. Bueno, pues... Tiene a Kyoka. Tiene a Kyoka. Con Kyoka ha mejorado mucho. Pelé de inválidos. Pelé de inválidos. ¡Eh! ¡Ostras! ¡Qué mierda! Préstense cartas, por favor. Tiene que estar en Kyoka y dale una Kyoka. Mira, ahora Dix se va mejor. Ya tiene Kyoka, Kyuon y núcleo. Eso ya... Son palabras mayores. Y también, fíjate. El misil mágico que le ha tirado al Shikigami. Le acaba de decir a Bapo que tiene una Kyoka. Te clonas el Demon Cutler, ¿no? Porque sí. Sí, tienes que clonarte al que tiene posibilidad de tocar mesa. Sí, exactamente. A ver qué se roba. Esto es muy importante, este robo, ¿eh? Hombre. Hostia, qué mierda, tío. Uff. Hay que robarse un Clark ahí, hubiera estado genial. Totalmente. Un Clark con misil. Y ahora que Dix va volando. Madre mía. Mira, 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 mira. La jugadinha. Mira a Kyoka. Y le juega la Kyoka líder animada, por si acaso. La jugada simpática, ¿no? Una jugada simpática totalmente. Madre mía. Yo hace a misil acá, en vez de Insight, pero bueno. La gente nunca piensa en el turno impar. Lo está haciendo por el Brujo del Caos. Da igual, si lo va a tirar por cero, pues va a ser Kyoka. Ya, ya. El Clark que es el turno anterior. Hubiera sido increíble. Aquí, bueno, mira. Acá es malo. Aquí es malo. Es que tiene que jugar al Brujo del Caos como única opción. O, no, no. Al de coste 5. Y no lo juega. O sea, va a dejar viva ahí a... Qué horrible, ¿eh? No, a ver. Juega al Brujo del Caos, lo evoluciona. Y ya está. La deja viva. Va a dejar a una Kyoka que esté ahí bailando tranquilamente. Uff. Qué bueno es que Juan te sale entrar en mano, hostia. Ya, ya no, ¿eh? Eso es lo peor, es cuando tienes un Kwon, lo clonas, y después los dos siguientes robos son Kwon. ¿Por qué te clonas? Kwon, supongo, porque además hace bastante mierda. Sí. Voy a comprar Karil, pero... No, no, es Kwon. Tienes a uno, necesitas varios. Y se clona Karil. Ok. Order Lul, por cierto. Tenía que haber hecho Kyoka de caos primero. Sí. Ah, no, lo ha hecho para no quemarse carta. Pero no, no puedes copiar porque copiar no te quita carta de la mano. Tenías que ser primero la Kyoka. Sí. Ah, eso sí. Después copiando. En total no copiabas algo con el pelu. Pues... Madre mía la mesa que acabas de poner... ¿Cómo demonio sale de aquí? Y es GG antes de tirar la Karil. ¿Cómo sale de aquí? A ver, una para Kyoka. ¿Cómo sobrevive exactamente? ¿Cómo sobrevive ahora el señor Vapo? Tienes que gastar al de coste 4 y evolucionarlo para matar a 2. A la de que pone guardianes y a un Shikigami. Pero aún se va a comer otra vez una hostia de Kyoka en la cara. Es que es demasiado ya, ¿eh? Ya ni siquiera hace eso. Ni siquiera ha hecho eso. Va a matar a la guardián y ya está, en lugar de matar a 2 bichos. O tiene la Evo. La última Evo. La última Evo. Los 5 daños esos se los va a comer. Eso está clarísimo. Es que viene Kwon. Ahí viene Kwon. Dios mío. Ay, Dios mío. Que Kwon ya está ahí. La verdad es que Drix esta partida... La mano le ha ayudado un poquito. Eso es un poquito, dices. Eres maligno. Como en ninguna partida de este torneo, ¿no? Es que fíjate. Ha sido excepcional. Que le han pegado dos Kyokas a la cara, evolucionadas. Vaya, tío. Dos Kyokas evolucionadas a la cara. A ver, que ahora podría pegarle con toda la cara, evolucionar al guardián y chocarlo. O sea... Yo le evolucionaba a la cara. Yo también. Porque se queda 4, vuelve a ser esclavos de misil y se muere. Es que hay mil lociones. No ganar está mal. No ganar... Es como... No ganar está bien, digo. Pero al revés. A ver... Va a ganar por Kyokas. Va a ganar por Kyokas. Va a ganar por Kyokas. Es la mecánica que está teniendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le va a sobrevivir en 5-5 y la pegará así. Ya lo sé. Ya lo sé. Lo que ha dicho es ahí era mejor. Sí, sin duda. Sí, tenía el natal ya directamente. Y no puede perder. Con 17 de vida. Pues ahí viene la fiesta de los Kwon. Poco tarde. Sí, muchos Kwon. ¿Para qué quieres tantos Kwonas si luego solo entra uno a la fiesta? Mira, mira. Kwon animada. Boom. No puede matar a Kyokas. Ni a Kwon. Que ha pachado. Está muy mal esto. Está muy mal. Es que no puede matar a ninguna de las dos, tío. Y tiene abrazo. Tiene el tío que pone otro seguido a mí. A limpiar, limpiar. Sí, va a limpiar a una Kwon. ¿Cómo gana ahora mismo Drix? Puede que pierda Drix por no haberte hecho casos ahí. Es posible, ¿eh? Es posible. Yo con eso voy a fe, creo. A ver, como no le gane este turno, no va a poder ganar porque van a empezar a caer todo el tiempo. No, limpiar esa mano no gana, ¿eh? Tiene traje de daño. Van a caer todo el tiempo Kwoners. Lo que va a hacer es limpiar. Puede limpiar bastante. No, bastante. Claro. Tiene doble M. Eso entra en la definición de bastante. Sí. Y va la cara. Mucho, mucho. Si tuviera un fanático, aún lo comprendería, pero es que no lo tiene. Pero tiene un misil mágico. ¿Limpia? ¿Limpia todo? Va a intentarlo. Sí. Pero claro, tiene otro Kwon. Tiene que gastar un misil mágico en uno y el psiquicamia en otro. Tiene otro Kwon, tiene dos Kwon. Y los dos de coste cero. Ah, claro, pero queda rango de Karil. Queda rango de Karil, claro. Está bien. Pues ya ha ganado. Igual. Sí, sí, ya ha ganado. Tiene dos guardianes delante. No puede pasar a través de ellos. Ah, puede matar. Aunque pudiera pasar, no le da el daño. Tiene... Sí, no llega. Y ni siquiera se le pueden morir las cosas que pone Kwon. Para habilitar otro Kwon. Ah, pues ya está. Esto se acabó. La última partida. Pues tendremos dragónico contra rónico. Puede ser una paliza en una elección o en la otra. La verdad. Ahí no hay... O sea, primero. Creo que está siendo el factor común de este torneo, ¿no? Las palizas. Bueno, tanto como eso, no sé yo, ¿eh? No, traeba ahí, pero... Ahora no está todo imperialista, ¿verdad? Pues ya está, Karil. Y vamos a ver el tema ronda. Igual casi la cagaban por no haber hecho algo, ¿feis? Karil, la verdad que son... Por no contar. De las waifus... Si hubiese hecho lo de esa es que se acababan en el turno. Sí, sí, a ver, está claro. Pero de las tres waifus principales del juego ese, Karil es la más poderosa. Pero qué es esto, por favor. Miren esto. Qué vacilada más gratuita. ¿Qué? Ahí lo mando por... Te lo mando por disco, Jory. Luego, cuando termine el directo ya lo veo yo. Que al terminar el directo, ya que voy a tener que editarlo, sí o sí, por la media hora de descanso, pues voy a abrir el Gran Blue y voy a hacer la ruleta de hoy. Y así ya lo hago aquí en directo. Lo mando por el chat que tenemos los tres. Es verdad. ¿Pero no se había salido Jory de ese chat? ¿Cuándo juegas el SV? Publicaron en Facebook. ¿Cuándo juegas? Es que tienes fan, tío. Se ve que no te siguen mucho. Vale, Virida... Mira, Virida es la carta que menos utilidad le estamos viendo en este formato. Pero por mucha diferencia. Con lo que fue esa carta. Y ahora mismo no se la ve. Oye, se la ve los mazos, pero no marca diferencia en ningún momento. Es lo que estamos hablando antes, Sai y yo. Las cartas que nunca siguen. En los comentarios hay cosas peores. Bueno, está. Seguimos. Ese es el primero del dragón, lo que le dije hoy. Sí, y le está dando mucha presión en la mesa última. A ver, Sai, por lo menos estás en publicidad, tío. En fin, algo o algo. Pues va a tener que matar a un bicho. La publicidad es buena. Va a tener que matar a un bicho. En el que sea mala. Porque es publicidad. Pues está muy jorobada ahora mismo la cosa para abajo. Igual la cagó jugando el Terano hongre. Era mejor Inori con Mario. Tendría que haberse lo guardado para poder profundizar. Para poder rampear la obra. Es que no por rampear, sino por profundizar. Es que si no se va a quedar sin mano. Va mal. Lo de Inori. Tradea. Pero vea la cara. El combo completo. Se está acercando en lo que le hizo con Karil para hacerse la obra con Inori. El problema es que tú vas primero. No tienes al caballero de la princesa para poder acelerar eso. No sé yo si esa Inori la vas a poder jugar. A ver este turno de Runico. Tiene suerte que la mano de Vapos va a ser una mierda. ¿Qué te quitas? Supongo que se mete. Yo me quitaría la Guardiana de la izquierda. La más cara de Guardian es. Siempre para jugar el gol en Evo. Sí, porque el Kaos lo querés. El de Rush lo querés. El Zeno lo querés. El F1 también. La de menos. La de la Guardia, sí. El Kaos. Buah. No estoy muy bien, ¿de acuerdo? No, tampoco. Es quitarse opciones. A ver, también... Yo creo que teniendo ya una de Guardia en la mano ya más... Ya, a ver. También teniendo en cuenta de que está viendo que el rival no está haciendo la mecánica de dragones. Está haciendo la mecánica de vomito a la mano. Creo que está centrándose en enfrentarse a alguien como si fuera alguien que gana por agro. Y ya está. Pues mira, hablando de la mecánica. Pues ahí lo está. Igual, ni siquiera es el gran robo. No es el gran robo porque no tiene árboles. No tiene árboles. Ahora, ¿cuándo roba a Raptor? Hay mucho... La mayoría de sus robas son de árboles. De vientre. Ese núcleo es buenísimo. Uff, pero bueno. Pues... Esto es núcleo con... Núcleo golem y palante. Núcleo golem, evo, cos... Sí. Y después puede tirar al que... Al que puede seguir a mí con vestida. Ostras, puede llenar toda la mesa. Ese núcleo lo abría muy, muy bien. Ese núcleo lo abría muy, muy bien. Puede... Todo dependiendo de lo que roba el dragón. Ostras. Fijaos, puede limpiar la mesa entera. No, no. Si juegas eso, no. Tienes que jugar al golem. ¿Por qué es? Golem. Núcleo. Evolución al golem. Juegas una perspicacia. No, juegas las dos perspicacias. Metes al tío con el vestidas. El de vestidas mata a... A Valdein. Y con el golem matas al 1-2. Y has profundizado un montón y el Q1 ya lo tenías jugable. Lo ha jugado mal. ¿Pero por qué ha sido? Lo ha jugado mal. ¿Mal por qué? Sí, porque así sí. Tenía más espeluz. Hubiera tenido toda la mesa llena. Y hubiera limpiado toda la mesa del rival. De una forma muy cómoda. Salvo que quiera... Quiera estamparlo ahora. Pero me gustaba más la otra. Sí, es que el otro era mil veces mejor. Porque ahora está obligado a estampar esto para poder jugar al otro. Ha jugado mal. Creo que al cómputo final le ha quedado un bicho menos. Ahí está la carta de mierda que tienes que robar. Y hay Q1 en el turno que viene. No me hemos contado en eso. Hay Q1 en el turno que viene. Sí, sí. Pues Driggs me parece que ya ha perdido. A ver a dónde da eso. Pues como no dé al guardián. Encima se va a quedar muy válida. Es que encima puede jugar... Dejarse solo el 1... El creje vivo. Tiene que matar al 1-1. Luego suicidárselo. Y jugar el Zalot. Ay, Dios. Y va a dejar al tío que potencia a Q1. Ay, Dios. Literalmente no hay nada que robar. No, es GG. Pero desde cualquier país. O sea... Esto que está en Canadá. Pues la hostia francesa... Uf. Lo que dijo Jory. Evo al Q1. Y bajo ese adentro. Sí. Le pegas de... ¿Cuánto? Cuatro. No me gusta ese traje. Le pegarías de seis, nueve. Cuatro, de tres, de diez. De diez. De diez. Pues... A ver, ha potenciado la... Daño a la cara. Sí, va a dar igual. Sí, a ver. No tiene forma de levantarse. Bueno, eso al menos el robo. No, no, ya está. No puede robar nada. No. No, no tiene forma. Yo le tengo que hacer treinori. Sí. Verdad. No puede ya. No puede ya. Si este robo le hubiera tocado antes, podría haber tirado la virida. Pero ahora no puede tirarla. Ha ganado a tu compañero de equipo, tío. Pero francés. No te alegras por la victoria de un francés. Nunca. Nunca. Él debería alegrarse que es compañero de equipo. Lo que sí, no se ha inmultado. No se ha inmultado. Se ha quedado mirando ahí como de... Ah, que ya está. Sí, he ganado. Pues una final limpia, la verdad. Acá. Les voy contando la interna. Acá Kishiro está un poco más que... Se saca la camisa y sale para afuera con 40. Madre mía. Bueno, voy a ver dónde tengo yo el Gran Blue. Por cierto, 10-0. 10-0. Acá lo voy a poner recién. 10-0. Ganó las siete rondas del Suiza y las tres del... Madre mía. Sí, sí, sí. Y sí. Que son... Son... ¿Cómo esto? Son... Siete puntos de ayer, más cinco de hoy, doce puntos. Doce puntos más la contena desasegurada. Ostras, pues... Acaba de dar un golpe en la mesa el señor, ¿no? ¿Y cuántos tenía? Acaba de dar un golpe en la mesa el señor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.